Con relación al juicio de Nico Gutiérrez se celebró la audiencia de control de acusación que había sido suspendida en su momento por un planteo de la defensa de uno de los imputados que recién asumía en el cargo y no había tenido conocimiento de la causa. Y ahora nuevamente se suspende, en realidad no se suspende, se toma una decisión en esa audiencia que es volver a separar los procesos. A ver, un poquito para el común de la gente, quienes están escuchando, mirando el noticiero. ¿Cómo es esto, separar las causas? Acá hay dos tipos de responsabilidades bajo investigación. Por un lado, la Fiscalía de San Antonio, a cargo de la doctora Coy, lleva adelante la investigación por el homicidio de Nico Gutiérrez. Y por otra parte, la Fiscalía de Viedma, a cargo del fiscal Juan Pedro Peralta, investiga si existe incumplimiento de los deberes de funcionario público. Son diferentes órbitas de análisis, diferentes tipos de responsabilidades, en función de lo cual, inicialmente, cuando se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos, en el cual se le formula cargos a tres imputados, que serían Rubén Barilá como presidente del Club Racing, Paulo Sandoval como titular de la explotación de la cancha de fútbol, y Nicolás Murgiondo por su carácter de funcionario público. En ese momento que se formula en cargo, a los fines de que sea una investigación más simple y más rápida, digamos, se toma la decisión en esa instancia de unificar la causa, para que todo... ¿Para agilizar el proceso? Claro, para agilizar la investigación. Ahora llegamos a la instancia de control de acusación, y el juez que está a cargo de la audiencia de control de acusación, entiende que es más práctico en la elevación a juicio que vayan divididos, porque la responsabilidad que se investiga es diferente, porque la prueba que se necesita para cada caso es diferente, y para no mezclar peras con manzanas, porque en realidad una cosa es la responsabilidad de un funcionario público, y otra cosa es la responsabilidad de quienes explotaban el inmueble. ¿Gerardo, esto lo pide el juez separar las causas? El juez plantea o sostiene, o digamos, lanza la apreciación a los integrantes de las defensas, de dividir nuevamente el proceso, cuestión que fue adherida por la mayoría de los abogados, salvo una de las defensas, que es la defensa a cargo del doctor Danilo Vega, de Paulo Sandoval, que entiende que no, que entiende que prefiere continuar con las causas juntas, digamos. Ese debate que se plantea, que es sostenido por los fiscales y demás, para dividir los procesos, es lo que quedó a cargo del juez para la resolución, digamos, si admite o no admite la impugnación planteada. En ese sentido, la audiencia se suspende hasta tanto se resuelva la continuidad conjunta de las causas o la división de las causas. Una vez que tengamos esa resolución, se fija, se continúa, digamos, la audiencia de control de acusación y finaliza. Son instancias procesales que van surgiendo en cada causa, no es que se atrasa. O sea, los procesos tienen ese tipo de circunstancias que se van planteando y que cada uno, al existir tantas partes, cada uno tiene su apreciación y cada uno puede hacer planteos que quedan bajo la órbita del juez resolver. Bien, hay que recordar que esto va por el viejo código social y juicio, ¿no? En realidad se aplica el nuevo código, pero no se aplica juicio por jurados. Se aplica el nuevo código, pero bajo la figura normal, digamos, de un tribunal oral que resuelve la causa. Gerardo, de todas maneras, ¿qué tiempo lleva? Muchas veces sabemos que la justicia es muy burocrática, ¿no? ¿Y en estos procesos ahora se puede acelerar como puede ser un mes, 15 días, una semana? ¿Cómo puede ser el tiempo uno pensando? Precisamente es una respuesta muy difícil de dar, porque precisamente por ser un código de procedimiento nuevo no tenemos mucha experiencia de los plazos actuales. Yo entiendo que en 10 días debería estar resuelto este planteo, una semana, 10 días, y a partir de ahí nos tienen que fijar la nueva fecha, o sea que tenemos que esperar. Sí, sí. De todas maneras, este juicio, ya estamos en el primer semestre casi del año, si no llega a julio, pasaría ya después, ahí en agosto, septiembre, uno entra a mirar eso, ¿no? Bueno, son los tiempos de la justicia, como decimos. Todos, claro, todos tenemos la ansiedad de que finalmente se lleve a cabo el debate lo más rápido posible. Es la decisión, digamos, el deseo de la familia y el deseo de todos los que intervenimos en este tipo de procesos, porque la extensión y las demoras desgastan, desgastan a todos, desgastan hasta incluso a quienes forman parte... No es una estrategia, en este caso, de los... No, 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 porque se dio esa circunstancia por una... Entiendo por un ordenamiento procesal. De la misma manera que era conveniente al inicio acumular los procesos para tener toda la prueba junta, ahora es conveniente dividir las cuestiones, dividir las aguas por los ámbitos de responsabilidad. No es lo mismo la responsabilidad del funcionario público que la responsabilidad de los que son investigados como responsables del homicidio, digamos. Gerardo, y de parte de la familia, y usted también charlando en algunas notas cuando se han hecho marcha, la idea es que este juicio por la declaración, testimonios de testigos, sea en San Antonio. ¿Será factible o no tiene San Antonio los suficientes lugares acorde para todo esto que va a acontecer? Nosotros pedimos que se haga en San Antonio. La dificultad de que se haga en San Antonio tiene que ver con garantizar el derecho de defensa de las partes con posterioridad al debate, porque todos estos procesos se graban y el sistema de grabación que está ya, digamos, fijo en la sala de debate de Viedma, es de una calidad muy superior a la que se puede implementar en San Antonio. Entonces, con cada recurso, con cada planteo, con posterioridad al debate oral, la prueba está grabada. Si la justicia cuenta con la estructura para hacerlo en San Antonio, muy probablemente se haga acá. Pero bueno, tenemos esa dificultad que tiene que ver con la tecnología. ¿El software adecuado que se requiere para este tipo de trabajo? Claro, claro, las grabaciones, se tienen que escuchar bien, son dificultades que después se presentan y que complican todo. Eso sí puede llegar a demorar el resultado de un proceso. Que esté mal grabada una audiencia de un testigo, hay que volver a tomarla porque no se escucha, entonces si no se escucha esa grabación no es válida. Bueno, un montón de cuestiones técnicas. Que en Viedma ya está todo instalado, digamos, es encender la luz y empezar el debate. Estimativamente, ¿qué cantidad de testigos tendría esta causa, Gerardo? Y ahora estábamos sobre los 20 y pico, 27, 20 y pico. Precisamente cuando finaliza esta audiencia de control de acusación, ahí se hacen convenciones entre los abogados para pulir testigos, digamos. ¿Qué es lo que no quiere el juez? Que se sienten 5 personas a declarar exactamente lo mismo. Se elige uno o dos sobre un mismo tema puntual para que no sea extenso y de manera innecesaria, digamos. O sea que las partes ya hemos convenido testimonios. Convenido testimonios significa, por ejemplo, de los 7 o 8 chicos que declararon que estaban jugando al fútbol el día que se produjo el hecho, quedaron dos. Se seleccionan dos de esos ocho. Se seleccionan en base a que a los testimonios ya brindados si aportan alguna cosa diferente en su testimonio. Entonces, el número final de testigos y demás se va a saber cuando ya finalice la audiencia de control de acusación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.